En la alfombra roja desfilaron varias celebridades como el escorpión dorado, quien reaccionó a las fuertes críticas que recibió por no haberle preguntado a Gerard Piquet sobre su separación con Shakira en su pasada entrevista. Cada quien tiene sus referencias, o sea, para mí es el campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón de Europa, para ti es el esposo de Shakira, para ti hablo de quien conoce a Piquet por Shakira, entonces obviamente entiendo perfecto que esas personas querían saber un poquito más, pero en primera Piquet no ha abierto ese tema, todavía no está preparado para hablarlo ni siquiera en serio y menos en broma como lo hago constantemente con mi personaje en el que nos reímos constantemente de sí mismos, entonces en ese momento pues yo decidí hacerlo de esa manera porque creo que va más con mi personaje y con mi contenido. Porque Piquet nunca ha abierto esa parte de su vida personal, el personaje ayuda a la celebridad invitada a reírse de sí mismo de las cosas que ya tiene asimilada y que puede compartir, pero solamente cuando está preparado y cuando esa persona lo quiere de esa forma. Obviamente Shakira hizo una canción muy famosa, pero Piquet nunca ha hablado del tema, pues porque están involucrados sus hijos, porque está involucrado el sentimiento, está involucrado su pareja, entonces ha decidido no hacerlo y entonces yo con la capacidad que tengo de decidir el tipo de contenido que quiero, pues decidí darle otro enfoque por la parte más lúdica, por la parte más futbolística y así es como se terminó. No, fíjate que algunas personas, la gente que de repente tiene unas pretensiones como los medios de espectáculos, que de repente dicen, entiendo por qué lo dicen y entiendo por qué está esa percepción. Tengo tanto tiempo esperando que Piquet hable con un medio de comunicación y no dice nada o no le preguntan nada. Pues bueno, lo entiendo. Esa parte, pues sí, se quedó con muchísimas ganas de que existiera esa plática, pero hay un montón de gente que también le gusta, obviamente, el fútbol, que le gustan las redes sociales, que le gusta el Barcelona, es campeón del mundo, es campeón de la Champions, oye, pero entonces esto fue porque te sudara. O sea, ¿no hubo como algo de prohibiciones antes? No, no, no. Estoy en un medio independiente, yo decido lo que pregunto y lo que no pregunto, y desde hace muchísimo tiempo, pues yo he hecho esta línea de poder ser cómplice y echar desmadre dentro de un carro, en la calle, con la gente, y así fue. Pues tentado siempre vas a estar, ¿no? No es lo mismo ser irrespetuoso que ser irreverente, no es lo mismo ser miedoso a respetar algunos límites, pero sí, ahí está, la libertad la tienes, pero tú sabes si eliges la libertad de libertinaje, porque es convencionante de... Sí, pues un guiño, un guiño que finalmente no se convierte en algo invasivo, en una pregunta, sino que es una cuestión de humor, de carambola, porque sabes hacia dónde va, entonces él también se ríe, y bueno, de eso es lo que hablamos, ¿no? Se aprendan a reír de sí mismos, tal vez poquito a poco, pero pues yo estoy seguro, casi estoy seguro, que un día vamos a terminar hablando también de eso. Pues es un tipazo, la verdad es que a mí me cayó muy bien, y es de esas personas que está tan ocupado, que lo ves como de repente ensimismado, pensando en mil cosas, a mí me tocó justo cuando estaba terminando un proyecto, y entonces se veía cansado, pero siempre dispuesto, eso es lo que te sorprende, una figura de ese tamaño, que a pesar de la carga de trabajo, y los compromisos que tiene, que se dé el tiempo de enseñarte a la oficina, de platicar contigo, de dejar a la familia un ratito, para dedicarle este tiempo a la entrevista, eso me llamó mucho la atención, y lo agradezco muchísimo. Oye, ¿pudiste platicar sobre su participación en la máscara? ¿Te contó algo? No, 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 no te voy a poder decir exactamente, por qué estaba allí en la máscara, y ni siquiera me consta, pero yo te aseguro, estoy 99% seguro, que no va a salir en la máscara. Ah, ¿no? No, fue a visitar a alguien, que está involucrado en la máscara, con un proyecto de él, por eso fue, entonces, también que lo que están diciendo, un comercial de un banco, pues no era un comercial de un banco como tal, era de su misma liga, ¿me explico? Ok, y te habló de esto, de que le estaban esperando algunos medios, de espectáculos afuera, de que antes se va a botar un coche, y que hasta le gritaron, No, eso fue después, yo lo entrevisté en Barcelona, hace algunas semanas, y después cuando llegó a México, pero coincidió que lo publiqué, al siguiente día que llegó a México. ¿Perdón? ¿No descartamos la posibilidad, de que hay una segunda parte? Para nada, seguramente nos van a ver más juntos. ¿No será que su participación en la máscara, se quemó, porque se hizo de un público? No, pues imagínate, no sé, si yo fuera de la producción de la máscara, estaría encantado, pero, de que se hubiera hecho ese ruido, pero, acá estoy seguro que no, o sea, no canta, estoy seguro que no cantó, ustedes lo van a ver. Gracias. 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 Gracias.